Y ahora nos vamos al mundo de la astrología. Quienes leen el horóscopo todos los días podrían haber estado leyendo siempre un signo equivocado. Y es que según las últimas informaciones de la NASA existirían 13 signos del Zodíaco en lugar de 12. Esto se debe a las 13 constelaciones en el recorrido de la Tierra. Se ha descubierto que son 13 y no 12. Esta sería la razón del cambio en las fechas que todos ya considerábamos como correctas. Por ejemplo, las personas que son de Aries realmente serían de Pisces y los que nacieron bajo el signo de Cáncer serían de Géminis. Vamos a conocer más sobre este tema en el siguiente reportaje. Hace unos días, la NASA confirmó la aparición de un 13º signo zodiacal, conocido como Fuco. Es así como las personas que nacieron entre el 29 de noviembre hasta el 17 de diciembre pertenecerían a este 13º signo y no a Sagitario como se creía. Dos mil años atrás, mil años atrás, las personas que nacían entre el 29 de noviembre hasta el 17 de diciembre eran Sagitarios puros. Pero hoy en día, como se ha movido todo el eje de la Tierra, entonces ya los que nacen en diciembre son de Ofiuco. Se dice que las personas que nacieron bajo la influencia de Ofiuco tienen habilidades natas para la medicina. Muchos terminan siendo doctores o científicos o tienen el interés de restaurar proyectos. La característica fundamental de Ofiuco es la resucitación. Me interesa resucitar cosas. No solamente pensemos en resucitar enfermos o personas que están, digamos, desahuciadas. Podemos resucitar una empresa. Como Ofiuco que es, y es un economista, entonces le va a interesar resucitar empresas, resucitar proyectos de economía. De repente compra empresas quebradas, las resucita, las maquilla y luego las vende. Pero la aparición de Ofiuco no sería nada nuevo. Se dice que hace 2.000 años los egipcios, creadores del Zodíaco, sabían de su existencia. Se especula que los astrólogos de la antigüedad prefirieron dividir el recorrido de 360 grados del Sol de una manera agradable. 12 partes iguales, cada una de 30 grados, dando como origen a los 12 signos zodiacales. Otros afirman que no quisieron un décimo tercer signo, porque el 13, desde un principio, era considerado de mala suerte. Para el cosmobiólogo Rubén Jungblut, la aparición de Ofiuco y los movimientos de la Tierra habrían hecho que los signos también cambien. El que es de Aries, es de Aries, pero también con Pisces. El que es de Tauro, es de Tauro, pero también con Aries. El que es de Géminis, es de Géminis, pero con Tauro. Por esta razón, cuando una persona trata de descifrar su personalidad con su signo, no concuerda del todo. Y es que ahora estamos influenciados por otro. Hoy en día, de acuerdo con los desplazamientos de la Tierra, el ariano también es de Pisces. Pisces se caracteriza porque es muy hospitalario y sufre. Por lo tanto, Aries hoy en día, en el siglo XXI, es impulsivo, bovemente, pero a la vez es crédulo y se sacrifica. Por otro lado, para los talotistas, la existencia de este decimotercer signo no influiría en los signos zodiacales que ya existen y cuyas personalidades están definidas. Por ejemplo, los aries son de carácter fuerte, pero a la vez también son dulces. Cuando se les mete una cosa en la cabeza, los agarran, van y lo consiguen. El ariano, por ejemplo, también es fuerte, es de hacer cosas, pero es muy callado, no dice lo que siente, no exterioriza lo que quiere. El sagitario es perfeccionista, le gusta que las cosas estén perfectas en su sitio, colocadas muy bien, organizado. Para la parapsicóloga Mónica Posse-Scott, existen otros métodos más exactos que el horóscopo para descifrar la personalidad de las personas, como la numerología. El universo está hecho en base a números. Como te explicaba, la música está hecha en base a números. Nuestras vidas están hechas en base a números. Si te puedes pensar el día que naciste, la hora que naciste, la dirección en la que vives tiene un número. Tus nombres tienen una vibración numérica también. Entonces, ahí podemos sacar cómo eres, qué es lo bueno para ti, qué es lo malo para ti, en qué brillas, en qué no brillas. Como lo dice su nombre, la numerología se basa en los números. Estos están en relación del 1 al 9. Por ejemplo, en el caso de los nombres, cada letra tiene un valor que va del 1 al 9. Es así como, por ejemplo, si te llamas Mario, la M equivale a 4, el A a 1, la R al 9, la I al 9 y la O al 6. Eliminamos los 9 porque al ser el número más alto, se reinicia el conteo. Y sumamos los demás números que da como resultado un 11. La suma de sus cifras es 2. El 11 nos dice que es una persona muy espiritual, una persona sensible, una persona que sí, va a querer ganar siempre. O sea, si el 1 es ganador, dos veces es ganador. O sea, dos veces va a querer ser visto, reconocido. Y también en la parte emocional, es una persona muy, muy, muy de edad. Este tipo de números son iluminados. En la numerología también hay una explicación para las personas que dicen ver siempre el número 11. Si es un juicio o estás justo, pones una denuncia y se te aparece el 11 en la denuncia. El número de la placa de policía es 11. Su número de teléfono que te da termina en 11. Te está diciendo que vas a ganar. O sea, vas a ganar. Y estás yendo por el buen camino. Porque es un número maestro iluminado. Porque es un número maestro iluminado. La numerología también se aplica en sus nombres y apellidos, en la dirección en donde vives, tu número celular, o hasta el de tu DNI. Es una ciencia compleja. Porque con la numerología puedes ver qué es lo que te va a pasar en todo un año, qué te va a pasar mes a mes, cuáles van a ser los años buenos para ti, cuáles van a ser los años que no van a ser muy buenos, en lo que vas a tener que guardar, un poco, como que me dices, un poco de dinero quizás, qué no debes hacer, cómo debes encaminarte. Lo cierto es que para los amantes del horóscopo, su suerte ha cambiado. ¿Y tú, ya sabes qué signo eres realmente?